Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al canal Es Actualidad. La noticia de hoy es que, solo en lo físico hay verdad. El sexo, decía Wilde, es la versión estética de la mayoría de las teorías éticas que inventó el ser humano. Nuestra realidad. Y si la vida es rara, el sexo también. Hay uno distinto por cada persona, por cada sentimiento de culpa, por cada vicio. Onix Babe, Alicantina de 25 años y ojos de pantera, llena los huecos de una perversión tan vieja como el mundo pero, quizás, menos conocida. Es la reina del porno lésbico en España. Tal cual. Busquen en Google porno lésbico y ella sale casi siempre. Lo curioso es que apenas lleva un año metida de lleno en el sector. Soy consumidora de porno y me puse en contacto con Irina Vega, responsable de la web al porn 4. Me encanta su visión del porno, es diferente. El siguiente paso fue fácil. Fui a verla a un show una noche y yo misma le propuse hacer un lésbico y que nos grabara su chico. Me encantó. Onix Babe no se corta, prescinde del discurso trascendental. ¿Qué opina de la visibilidad del colectivo lésbico en España? Gracias a Dios no tengo problemas de visión, contesta. Pues eso, al río. El porno lésbico funciona porque entre nosotras hay complicidad y el sexo es muy real, sabemos disfrutar, saborear cada momento, dedicarnos más al delicioso cuerpo de la mujer. Con todo, reconoce que son los hombres los que más lo consumen. Y a pesar de lo bien que parece irle aunque hay crisis en todas partes, en España no hay muchas que se dediquen a lo suyo. Yo creo que hay muchas más actrices heterosexuales, y además están más demandadas y mejor pagadas aquí en España. Creo que hay que explotar el cine lésbico porque da mucho juego. Es morboso y gusta tanto a mujeres como a hombres. Tatuada y perforada, por metal esterilizado, vaya, luce aspecto de biosa indie, algo amenazador. Conmigo no va eso de que como soy mujer lo quiero todo romántico. Hay gente que tiene una idea ya hecha pero las mujeres somos demasiado complicadas y divertidas como para generalizar. Tampoco el porno, en general, escapa del cliché sucio. Para Onyx Baby, se trata de explotar y disfrutar de tu cuerpo, no haces daño a nadie, hay quien no lo entiende, será porque nunca lo probó. Defiende, eso sí, el respeto. Revisando vídeos y fotos publicables, enseña un corto. Dice que es útil y elegante. Y lo es. Los tres primeros segundos. Luego lo da todo. Con Onyx Baby no hay medias cintas. He tenido sueños con Cosperal y Esperanza Aguirre, incluso les animo a que se pongan en contacto conmigo. Con ese giro inesperado se ganarían el cariño del pueblo. Uff. ¿Y luego qué? Llevo una vida tranquila con mi pareja, veo series por internet, escucho música, estudio dietética, y estoy deseando que llegue el calorcito para bañarme en el río. ¿Calorcito? Sí. Un saludo. Nos vemos aquí en el canal Es Actualidad. Con más noticias.